La Chula Gómez en la posición de Oscar Santis A la media cancha va Maffer Russell Así que son las modificaciones y la actualización de las informaciones Con esta parte final de la jornada número 14, Gerardo Arias de cabeza Humana Lescano Venía para Paricio Brian Lemus regresa con Brandon Dávila El guardameta de Achuapa Despeje a profundidad el pecho de Martínez José Manuel Contreras Maffer Russell La calla la quiere El juego ha retornado para el central Tico que erra en la entrega El que la tiene es Moscoso, Moscoso, Moscoso Viene atacando el centro pasado Nico de cabeza Gol 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 de Achuapa Nico Martínez, minuto 64 Servicio pasado del recién ingresado Moscoso Llenó por completo con la cabeza Dándole la ubicación Poniéndole justo donde el chino tiene la tienda En la esquina papá 2 a 1 el marcador Muy buen centro de Clayman Moscoso Busca Ahí sí que la cabeza de Nicolás Que por eso es que decíamos de que Parecía raro en la anterior jugada que tuvo Que la haya errado En esta no perdona Y con un certero cabezazo Al palo más lejano de Freddy Le anota el gol a A comunicaciones que se pone 2 a 1 E interesante también se pone el partido Porque ya se pone la pelea El equipo de Achuapa Eso es lo que buscaba Si le meten un poco más de intensidad Por ahí tal vez Podrían empatar al equipo de comunicaciones Ya lo he encontrado por el lado derecho De Moscoso Más vértigo, más velocidad Y eso es importante para este equipo Y sobre todo que encuentran al centro delantero A ese goleador Que siempre está ahí Para poder anotar los goles Así que 3 a 0 Sandy No hombre, de qué 3 a 0 2 a 1 el marcador Y se pone bueno el partido Así es Yo creo que Muy bien por parte del Deportivo Achuapa Hay que mencionar Oscar Que la directiva completa De los cebolleros Se encuentra presente en el Nacional Y se levantan por completo De sus butacas Y celebran ese gol De forma efusiva Y nada que decir Por parte del Deportivo Achuapa Que creo que encuentran En un buen momento La anotación del descuento Y hay que ver si por ahí Pueden ir por la remontada Y el empate ¿Verdad? Sí, cualquier cosa es factible Todavía tienen el tiempo a su favor Cruzamos 66 minutos Se pone interesante el encuentro Para las aspiraciones De Achuapa De cabeza Aquí se ha filtrado otra vez Nicolás Martínez Nicolás viene contra Humaña Cambio de ritmo Centro muy pasado ¡Qué gol! Gran oportunidad para Achuapa En la cabeza del jugador moscoso Que acaba de desperdiciarla Ya despierta el equipo de Achuapa Ya le mete como en los primeros minutos Ese ritmo distinto A lo que nos trajo Después de esos primeros 15 minutos Ya en estos 3 minutos Ha hecho más de lo que hizo En 35 minutos Después de que Comunicaciones Le quitó la pelota Y le anotó Ya Nicolás Martínez Ya vuelve a aparecer En este caso se pierde Klug En ese cabezazo Que va desviado Pero muy bien El equipo de Achuapa Reaccionando Ante La facilidad Que le está dando El equipo de Comunicaciones Y con este gol El jugador Nicolás Martínez Llega a 8 goles Empatando también Con Landín En la tabla de goleadores Muy bien En la forma que ubica La La pelota Aquí está Asistencia de moscoso La espera Y tenía toda esa intención De ponerla en el ángulo inferior Del guardameta Freddy Pérez Y le puso justo allí En el En el Y le puso allí